¡Suscríbete al canal! 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 Te lo has comido, eh, baby Y ahora te lo has comido, esta Ahora te lo has comido, esta, baby Venga, 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 vamos Lo tenemos, eh, gente Lo tenemos Lo tenemos Otra vez Otra vez Es que no apretes, eh Muy bien, vamos de fuera Vamos a por Dabra, eh Ahí es Gena Bueno, voy a ir a cambiar por Dabra Porque Dabra está pegándose contra Fu Mira, se me ha acabado hasta la resistencia Dabra está pegándose contra Fu Muy caro Bueno, ahora me está dando a mí, eh Vamos a darle al límite superado Perfecto Vale, Super Baby está un poquito Vale, ahora se vuelve ¡Anda! Se me ha vuelto un mono Se me ha vuelto un mono Ojo, cuidado, eh Vale Me ha pegado Vale, lo suyo es darle Ahí, a la cabeza Ojo Puño es focante Me lo paro Vale, puño es focante Vale, van a venir a ayudarnos ¡Anda! Goku GT ahí de una forma A pegar un salto Vale, es que puedo dar No le he quitado nada casi, eh Va a estar complicado esto Va a estar complicado esto, eh, gente Me tiro Vale, aquí tal vez sí que vamos a necesitar Meditación Vamos a necesitar un poquito de Puño sufocante Y vamos a necesitar un poquito de Un poquito de transformación, eh Vamos a necesitar un poquito de transformación aquí, eh Creo que sí Porque si no, no le vamos a hacer casi nada Es que no le hacemos nada Apenas le hacemos nada Vale, voy a... Bueno, por aquí Voy a recargar... Bueno, no A recargar el ki no A hacer meditación Vale Vamos a recargar el ki Madre mía La misión La historia me está gustando La historia a mí me está gustando La verdad No puedo quejarme Vamos a intentar hacer Vamos a intentar hacer Dos rugidos gigantescos, vale Aunque va a ser complicado Vale Perfecto Vamos a intentar hacer Dos rugidos, eh Uno No me ha dado tiempo Pero le he dado Le he dado Es que a ver Es complicado Y ahora no está, eh Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro Perito Perfecto Pantela para arriba Y ahora vamos al Supasajin Goto Vale, con el Goto A lo mejor Tenemos un poquito más de... Con el Goto a lo mejor Tenemos un poquito más de probabilidades Puede ser, gente ¿Cómo lo veis? Pues yo combate lo veo bien, eh El mono aguanta lo suyo Yo el combate lo veo bastante bien La verdad Pero No deja de ser complicado Vale, ya lo tenemos Lo tenemos ya hecho Voy a meditar un poquito más Es que el Super Saiyan Got El Super Saiyan Got Te ayuda bastante El Super Saiyan Got Te ayuda bastante Vale Creo que Goku Se va a transformar también Vale Vamos a ver ¿Está pegando a Goku algo? Eh, eh, eh Deja a Goku Deja a Goku, compañero No te ha hecho nada No te ha hecho nada, Goku Dale tu ta Dale tu ta Dale tu ta ¿A quién elijo? Veamos ¿Qué me dices? ¿Vegeta o son Goku? Voy a seleccionar a Vegetta Pero bueno Vamos a ver Ojo Esta escena es épica, eh Nunca me conformaré Con estar detrás de nadie He entrenado muchísimo Y he superado Mis propios límites Yo me ocuparé de este canalla Seré superior a él Y a ti, Kakarot Mirad esta escena de Goku Las escenas de G.I. son Esto debería de estar En un Xenoverse 3 De verdad te lo digo, eh Debería de estar En un Xenoverse 3 Es espectacular Esto es espectacular Mirad a Vegetta Super Saiyan 4 Ya lo tenemos En el nuevo DLC Estas escenas las vimos Ayer en el trailer Y ahí está Vegetta Que va a pegarle Un puñetazo Ojo, cuidado Supongo que si puedes elegir Entre Goku y Vegetta Es porque habrán dos finales Que veremos el final alternativo Si es así En otro vídeo Pero es increíble, eh Ahí está Goku Es espectacular esto, eh Es increíble ¡Arigato! Ojo, cuidado, eh Espectacular Lo que hubiese sido De un juego de Dragon Ball Así de completo, eh Increíble Increíble Vale, vamos a meditar Un poquito El gran mono Nos ha pegado Ahí un par de golpes Esta misión La tenemos Realmente Realmente dominada Más o menos Realmente dominada Más o menos Lo que vamos a hacer Es darle un puño sufocante Lo veo muy nervioso Lo veo muy nervioso Más nervioso Estamos nosotros Vamos a tirarle Rugido gigantesco El gran mono Va a fallecer Va a fallecer En breves Tiramos para atrás Perfecto Vamos a dar la meditación Meditamos un poquito Estamos en Super Saiyan God Está bastante bien también Si el vídeo se alarga mucho Lo haremos en varias partes Si no, lo haremos todo seguido Pero es un placer Estar aquí con vosotros Y volver a revivir Las aventuras de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí, de nuevo Con todos vosotros, gente Es un placer Estamos aquí Con las aventuras De Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 14 Historia Jamás contada Aparte En la que os gusta un poquito De aquella manera Pero lo tenemos dominado, gente Lo tenemos dominado Voy a llegar para darle un puñetazo Y me voy a ir para atrás Perfecto Ya no voy a volver a hacer la La carga de energía Porque no nos va a hacer falta Eso sí Le voy a pegar Ahí fuerte Le voy a pegar ahí fuerte Venga Venga Malditos seáis Sucio Saiyan Os exterminaré a todos Está un poco complicado Porque no te exterminéis, compañero Está un poquito complicado Que no te exterminéis Ahí tenemos la siguiente Escena TGI Malditos monos asquerosos No sois de este universo Escenas duras y buenas Creo que Bandai se ha dado cuenta Que los cargos del Xenoverse 2 Que estas escenas son las que realmente valen la pena Ojo, cuidado Y la canción de Dragon Ball GT de fondo Y la canción de Dragon Ball GT de fondo Muy bien, Bandai Muy bien, Bandai Muy bien Muy bien Espectacular De verdad, espectacular Mis 10 para esta misión Realmente, de verdad Diseño 267 Lo iremos a ver ¿Vale? El diseño Espectacular Bien hecho Ha sido un combate increíble Gracias a ti Ahora tengo montones y montones de datos Bueno, diversión Eh... Haré todo lo que pueda Para corregir la fecha temporal De la que ha salido Baby Además, tengo que mandar de vuelta Vegetta absorbido Necesita de energía para ello Y aunque ya nos hemos ocupado de Baby Mi tío sigue por ahí Aún no tengo ni idea De dónde ha ido Si me entero de algo Te lo diré Tú y yo seguimos formando un buen equipo Por más diversión Ojo, cuidado Ojo, cuidado con esto Porque aquí pueden haber cositas Cositas, cositas, cositas Eh... Calidad de la misión Ya la habéis visto Espectacular Escenas TGI Mezclan los combates Mezclan ciertas cosas Han querido poner al gran mono Baby Que está bastante bien La verdad Está bastante, bastante bien Y es espectacular Y a mí personalmente Me siguieseis en Instagram Hemos perdido muchos seguidores Por culpa de la cara Como la teníamos Y tal Y ahora Estamos recuperando gente Así que todo el mundo A seguirme Y a darle a me gusta A la última foto A ver si podemos volver a llegar A 10.000 En Instagram Lo tenéis en la descripción Y nos vemos Con más historia En Dragon Balls 1 over 2 Muchísimas gracias Por estar aquí Science Y hasta la próxima ¡Ciao!